Tenemos la posibilidad de tener una linda charla telefónica. El tipo de alguna manera está traicionando a su provincia. ¿Por qué? Porque alguna vez su papá me dijo, los mejores vinos son riojanos, viejo. Y el tipo está en Mendoza haciendo, creo que el tour del vino. Bueno, una cosa es pasear y conocer, otra cosa es traicionar. No sé, que lo diga él. Yo no coincido, señor Emiliano Díaz, con lo que acaba de decir el señor Pablo González. Para mí usted está desarrollando un poquito más su cultura vitivinícola. Mirá lo que digo. Hola, Emiliano Díaz, querido. Somos Martín Sauto y Pablo González. ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, papá. La verdad, muy bien. Hermoso. La verdad, sorprendido en este lugar. Pero sí lo he traicionado. La verdad que estos vinos cada vez me sorprenden más. Pero te gusta. Si fuiste a hacer el tour, me imagino que sos un tipo que conoce. ¿O estás conociendo ahora, recién? No, no, no. Me gusta. Es una pasión que tenemos con los Rayitos Mensegués de hace rato. Y nos gusta y compartimos. Y somos de indagar en esto, todo lo que es los vinos. Emiliano, lo nombraste a Juanca Mensegués. Y siempre pienso, qué buen amigo de los amigos que sos. Porque siempre has estado muy cerca. De Malevo, de Juanca Mensegués, de Kuki Silvera, por ejemplo. ¿Es como uno de tus orgullos ser un buen amigo? Sí, trato de... Yo siempre... Son los hermanos que uno elige, ¿no? Qué buena frase. Para el resto de su vida. Y la verdad que hemos armado una linda banda. Pero es grande, es amplia. Por eso son los más conocidos. Pero también con Fer Kabenagui. Un montón. Es grande la banda. Y la verdad que sí. La verdad orgulloso de la banda que tenemos. Y sobre todo que pasan los años, pasan los clubes. Y siempre seguimos los mismos. Y la relación. Y lo bueno que harás con la nueva generación de nuestros hijos, ellos mismos se hacen amigos. La verdad que es una relación hermosa. Qué jodido debe ser si tenés tantos amigos. Y tuviste tantos amigos también, por ejemplo. Cuando estabas en River con tu viejo y en algún vestuario escuchabas a alguno que puteaba a tu viejo por lo bajo. Porque lo había sacado. Porque se equivocó en el cambio. Y te miraban y vos estabas ahí. Eso, bravo. Lo pudiste manejar. ¿Te pasó alguna vez o entendías que era parte del juego? No, porque el principal en putearlo era yo. ¿Ah, te pasaba? Sí, me pasaba, obviamente. Uno, cuando es jugador, piensa que siempre es el mejor. Y siempre tiene que jugar. Y la realidad que a mí no me daba para jugar en esos clubes. Pero yo internamente pensaba que me daba. Y yo entrenaba a la par de todo. Y capaz que me esforzaba un poco más. Y siempre la culpa la tiene el entrenador. Entonces, yo sí, lo recontraputeaba. No puteaba. Pero, bueno. En Los Ángeles y mi compañero también lo sabían. Así que no. En eso las cosas tienen que ser bien claras. Los códigos no se rompen. Lo que pasa ahí queda ahí. Y eso es lo que me... Tener a grandes jugadores al lado mío, como los Atrada, los Escudero, los Ortega, los Comiso, los Ayala, vestuarios picantes me han hecho crecer. Y por ahí me han dado la posibilidad de manejarme y desenvolverme en un vestuario de fútbol del otro lado como entrenador. Emiliano, nadie puede dudar que Ramón es un ganador. Así que a los ganadores se les puede contar alguna de las pérdidas. Decime con qué lo puteabas a tu viejo y terminaste teniendo razón. Que decía, papá, tenés que ponerlo a tal y no lo ponía. ¿O tenemos que jugar, ponele, 4-4-2 y él te... No sé. Una que le ganaste, contala con orgullo. ¿Como cuerpo técnico decís vos? ¿Como cuerpo técnico o como hinchas, si querés, antes de laburar junto a él? ¿Como hijo, va? Como entrenador, varias. A ver, contate alguna, dale. No, por ahí teníamos un 5 que me gustaba, que estábamos hablando en Arabia. Era un 5 que me encantaba. Y él estaba con uno que estaba enamorado con otro que era más de marca, más instructor. Y el equipo funcionaba de distintas maneras. Y un día, no sé cómo se distrajo, en el banco, y se lo llamé. Y cuando, claro, cuando lo vio al pibe ahí al lado, no tenía otra que ponerlo. Íbamos 1-0 abajo. Y terminamos ganando 3-1 y de ahí el chico arrancó a jugar y el equipo fue un... Y hasta el día de hoy se la cuento. Se sorprendió con el cambio porque él no lo esperaba. Muy bien. Lo llamé yo cuando se distrajo y lo tenía ahí al lado. Lo dormiste. Lo dormiste. Un papelón si le decía. Lo dormiste. Se lo metiste a la fuerza casi. Hasta el día de hoy me puteaba por eso. Y escuchame, y hace poco, a ver, admitiste, si querés vos, creo, el error de tu viejo, aquel día de la cancha de boca que dijo yo no descendí, yo no descendí, vos fuiste que hiciste declaraciones públicas y dijiste, me parece que mi viejo se equivocó y él lo sabe. ¿Puede ser? Sí, por ahí, obviamente, el momento... Porque yo sé lo que él sufrió cuando pasó. Claro, claro. Entonces, a mí no es que me lo van a contar ni mucho menos. Él sabe que es difícil estar a... Que te puteen 40.000, 50.000 personas. No es fácil. Más de la relación que tenemos nosotros con ellos. Entonces, no es fácil saber cómo reaccionar. Yo no sé cómo hubiese reaccionado de esa manera. Porque, no sé, las diferencias grandes con ellos y cuando pasan estos tipos de cosas, yo por lo menos no sé cómo podría reaccionar. Pero sí, él sabe. Yo sé muy bien lo que él sintió en ese momento. Entonces, que por ahí lo empujan en eso como que no le importa el momento, es mentira. Entonces, eso es lo que yo aclaré. Emiliano, ¿qué te pasa cuando ves que hoy la selección argentina va a jugar un partido tan importante y en el banco va a estar sentado un entrenador que tiene como experiencia oficial tres partidos, los tres que dirigió en esta Copa América? Y ves que un cuerpo técnico como el de ustedes, con todo lo que ganó tu viejo como entrenador principal, la ve pasar. ¿Qué sensación genera? Es rara, es rara porque no lo conozco ni tengo nada en contra de él. Sí, sí. Pero hay un montón de entrenadores capacitados que han hecho carrera a todo nivel y no es justo, digo yo. porque yo creo que la selección se la tenés que dar a gente de mucho cordillero, de élite, diría yo, y que haya podido estar sobre todo en los clubes grandes y en presiones grandes. Que no es fácil decir. Yo ya hace siete años que estoy al lado de Ramón y yo no me sentiría capacitado para dirigir la selección porque eso es lo máximo que puede llegar a... Tenés que tener un cierto recorrido y sobre todo un cierto de experiencias, decisiones cerradas y no es fácil. Me ha tocado estar en la Copa América en la selección de Paraguay y las presiones son totalmente diferentes a un club. Claro, claro. Estuve al lado en el mejor club del mundo que es River. y no es lo mismo. Las selecciones son diferentes, los tiempos para trabajar son diferentes. Yo pensaba que el mejor club del mundo era Barcelona, Real Madrid... No, no. Es River, dice él. Directo. Sí, pero... No se compara. La gente... La gente... Lo que hizo River en Japón, en Abu Dhabi, todo eso no lo hace ni Barcelona ni Madrid. Entonces, ya que te metiste en el tema River, quiero preguntarte algo. Tu hijo renuncia y llega el Muñeco Gallardo. Bueno, ya sabemos cómo le fue el Muñeco Gallardo en River. ¿Marcelo Gallardo es el personaje más importante de la historia de tu club, de River? Opa. Sí, yo creo que sí. Creo que está entre los... entre los tres, cuatro mejores entrenadores de... de la historia del club. Y sobre todo porque ganó y más que ha ganado dos libertadores que no la ganó nadie. ¿Y los otros quiénes son? Sí, yo creo que Ramón, la bruna y el bambino que ha ganado una... No nos podemos olvidar de él tampoco porque la libertadora no es fácil ganarla. Y menos un club con tantos años de historia que tenga tan pocas libertadoras el que la ganó tiene que estar en el podio. Estamos charlando con Emiliano Díaz y yo no puedo dejar de preguntarle si él tiene una especie de orgullo porque en algún punto ese equipo de Ramón que Emiliano ya integraba como hombre muy, muy importante en ese cuerpo técnico fue la base también de esto. ¿Vos sentís que sin ese River campeón de los días no hubiese existido este momento de Gallardo? No sé si están así. Ah, bueno, bien. El tema es que las presiones que se jugaban en ese momento no son las mismas que se juegan ahora. Ah, ahí va. El jugador no sé si era porque pero yo veía que el jugador sufría nosotros también no se pasaba bien venía de algo de algo feo el club y todavía se seguía con esa misma sensación. Entonces no era fácil decidir no era fácil de entrenar no era fácil de jugar porque veían los chicos era perder un partido y se les complicaba y adentro había que trabajar mucho también en lo anímico más allá de también lo táctico pero era hemos vivido con ese grupo hemos vivido momentos muy difíciles y por eso que hasta el día de hoy tenemos relación y todos coincidimos con lo mismo que no vamos no vamos a integrar otro grupo en toda nuestra carrera porque los momentos difíciles que se ha pasado en ese momento yo creo que que un club tan grande como lo dije recién el club más grande del mundo haya vivido las situaciones que haya vivido no es fácil entonces no creo que al Madrid y al Barcelona le pase entonces y si le pasa sería algo duro también pero bueno lamentablemente no ha tocado a nosotros pero no creo que sea por eso pero si se liberaron de una presión muy grande que él tenía escúchame vos no tenés nada que envidiarle a un tipo como Marley en cuántos lugares del mundo viviste porque fuiste con tu viejo cuando se fue a Egipto a Arabia Saudita jugaste en Nostro a Inglaterra que te llevó tu viejo viviste en Japón cuando tu viejo fue a jugar allá al Yokohama en cuántos países viviste Emiliano en cuántas ciudades ya van varias nací en Italia después tuvimos siete años ahí dos años en Mónaco después volvimos a Argentina después tuvimos tres años en Japón y después nada deambulé por todos lados de Uruguay Paraguay bueno Inglaterra ahora Arabia Saudita Dubái Egipto la verdad que culturalmente te llena te hace crecer a su vez es duro porque estás lejos de todos tus afectos y todo pero la verdad contento de la vida que me ha tocado soy un afortunado pero a la vez trato de transmitirle eso a mis hijos que puedan tener la misma la misma posibilidad de crecimiento a nivel cultural y sobre todo a nivel estudio que por ahí yo no le di tanta bola como le tenía que haber dado Emiliano tengo la sensación de que a los días sobre todo a Ramón no sé cuál será tu mirada pero sospecho que parecida se les cae la baba con Messi y que se mueren de ganas de dirigir a Messi o sea no solamente lo que significaría dirigir a la selección sino dirigir a la selección con Messi yo creo que nada yo le digo esto lo digo se lo digo a mi señor siempre estoy enamorado de este tipo es todo lo que está bien claro es todo lo que está bien muy bien tiene una familia super constituida es un orgullo a nivel a nivel todo porque creo que el único el mayor orgullo que tenemos los argentinos es él porque después de pasar afuera dicen es especial usted ¿no? y estamos duele pero y después lo que te dice es Messi es el único orgullo que tenemos nosotros hoy actualmente entonces ¿cómo nos vamos a defender? hace 7 años que ya estoy afuera que no estoy viviendo en Argentina y a donde vas te hablan de él y te preguntan por él y si lo conoces y yo creo que cualquiera que se dedica a esto que es entrenador sería un sería un orgullo dirigirlo pero no es tan fácil no es tan sencillo pero bueno con soñar uno no pierde nada ¿no? ¿y de qué lo pondrías? se cortó se cortó se cortó no ahí está ahí está me parece tiene tiene varias posiciones la verdad que es un jugador que el mejor jugador del mundo se puede adaptar a cualquier sistema a cualquier simplemente rodearlo bien da la posibilidad de desenvolverse en las situaciones donde él más fácil se le hace que de tres cuartos para adelante pero bueno obviamente hay que ver el momento el club sobre todo los compañeros que tiene a mí cuando me ha tocado enfrentarlo dos veces cuando estábamos con la Copa América claro para Paraguay que la dirigía el Tata y era imparable era cada vez que la agarraba él lo único que miraba hacia el cielo y decir por Dios pase algo porque no tenía forma de pararlo y jugaba realmente bien estaba encasillado en un sector que el Tata lo había hecho que no le daba tanta libertad y era desequilibrante era imposible lo habíamos estudiado seis meses nosotros todas las jugadas todos los pasos ante la Copa América y en las primeras que nos tocó se sacó los tipos encima metió pase gol y se terminó todos los seis meses que estudiaste fue loco fue loco generalmente tienen un patrón de decisiones los jugadores como Neymar como James que estaban en ese momento que hemos estudiado tienen un patrón que vos podés llegar a prever a contrarrestar sobre todo pero con este monstruo es imposible es imposible ya que casi lo hemos tocado seis meses y la verdad fue totalmente inútil ya que casi que lo blanqueaste que es el permitido que te haría tu mujer por lo que lo crees por lo que lo malas es una broma es una broma obviamente entendés cuando a veces se lo critica entendés que en Argentina se lo critica y decís que están hablando en Argentina que están diciendo no mucho alguno pero ¿los entendés o no tiene lógica? no, no tiene lógica en ningún sentido en ningún sentido tiene lógica pero bueno sabemos lo difícil que somos nosotros somos somos destructores por naturaleza nada nos alcanza todo es cuestionable y no tendría que ser así sobre todo en estos tipos de personajes que le dan tanto al país y vos ves que yo fuera de él estoy en Ibiza en un barco no estoy renegando ni loco con todo lo que me matan ni en pedo pero bueno tiene ese orgullo ese amor propio que lo hace diferente y viene y reniega y todos los junios pasan una Copa América los cumpleaños vos lo ves no lo podés criticar nunca ahora perdón pero vos también podrías estar en Ibiza en un barco y estás ahí ponel en Egipto laburando el amor por el fútbol a veces es más fuerte Emiliano nada bueno pero estamos hablando del número uno yo amo lo que hago y no lo haría estoy hablando del número uno del mundo yo estoy muy lejos de serlo y no creo que llegue pero estamos hablando de alguien superlativo y yo amo lo que hago sea acá en cualquier parte del mundo lo hago con la misma pasión porque es lo que lo que amo hacer lo que me hace feliz hacer y creo que hasta ahora de esta parte como cuerpo técnico no ha ido bastante bien así que nada seguir creciendo y obviamente el fútbol puede puede más que pero yo estoy hablando de una situación puntual lo que haría viendo tanta adversidad que tiene él en un país me dedicaría directamente netamente a Barcelona bueno si el día que te decidas vos a ir al barco en Ibiza chiflá chiflá somos siete u ocho más no cuando quieran esperemos puedo hacerlo yo pero el día que pueda no hay ningún problema escuchame yo sé que me parece que me quiere tu viejo cuando lo vamos a traer una mañana a la radio lo podemos lo podemos comprometer a que Ramón venga acá con dos docenas de factura nosotros ponemos el café y el mate lo traes a tu viejo y nos va a charlar a hacer un programa con nosotros o no lo ves la verdad no lo veo el tema es que consigamos los dos en Buenos Aires es el tema porque ahora yo ya estoy viviendo en Asunción mi familia está radicada ya y cuando a un día que nos toque que nos coincidamos cuando estoy yo él está en Entre Ríos en La Pampa está en todos lados está difícil coincidir pero el día que coincidamos prometo prometo ir mirá que yo mirá que yo probé el locro de tu abuela y y estaba bien no suena muy lindo no suena muy linda la frase probé el locro de tu abuela fui de visitante perdón perdón lo que quiero decir lo siguiente yo fui de visitante a La Rioja ahora le toca a tu viejo venir acá decíselo de mi parte ah está bien con vino mendocino y y yo creo que sí hasta ahora con todo lo que voy probando acá ahora que es un lugar es un lugar de locos la verdad que nos vamos a ir con un par de kilos de nada pero es un lugar que recomiendo porque esta parte argentina es tremenda cuyo Emiliano gracias por charlar con nosotros nos tenemos que ir ya son las 11 de la mañana viene Yogo Bonito con con un conocido de ustedes con el señor Sergio Rec así que te mandamos un gran abrazo saludo para para Ramón y para todos por allí un abrazo grande siempre un placer gracias Emi dale chicos un abrazo y gracias por estar como siempre un abrazo grande gracias